De mañana Germania Cuello es periodista, además de encargada de Equidad, Género y Desarrollo Regional de la Regional de Educación 07. Buenos días Germania, placer de saludarte. Buenos días, buenos días, ha sido un poquito, ha sido un hostia, que no había aquí aquí, para mí es un placer estar con estas personas, que son ya de la familia. Así es, Germania, estás aquí por tratarse que Día Internacional de la Niña. ¿De la Niña? Sí. Pero no es fenómeno metrológico. ¿No es la más de la niña? No, no. Tenemos un Día del Niño también. Ah, ok. Porque lo que... Eso va a ser diciembre. Eso fue que me enseñaron. Sí, sí, sí. Tenemos, acuérdate que había un Día del Niño y ya desde el 94 estábamos gestionando para que también existiera un Día de la Niña. Sí. Y la ONU en el 2011 declaró el Día de la Niña. El Día de la Niña. Entonces, lo que pasa es que estamos buscando la equidad. Mira, desde el Ministerio de Educación estamos trabajando para que haya igualdad, tanto entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprovechando estas fechas específicas, estas fechas especiales, para que desde las escuelas, desde los centros educativos específicamente, desde el aula, haya igualdad. Igualdad entre... Hombres y mujeres. Es que no son iguales ni lo van a ser nunca. Que hay importancia en cuanto a derecho. ¿Cómo tú puedes comparar a un hombre con una mujer? Biológicamente, biológicamente somos diferentes. Mejor que una mujer, además hay otra cosa. Otra mujer. Oye, biológicamente somos diferentes. Como que estas dos en edad tienen similitud, pero también mañas. Oh, pero es acaso mucho. Ahora, espérate. Disculpame. Habría que verlo. Habría que verlo. ¿Qué dicen otros hombres? Sí, ¿no? Y el cuerpo lo sabe. Pues entonces, hoy en todos los centros educativos estamos desarrollando varias actividades, como por ejemplo, resaltar las acciones que han, cómo se han desarrollado las mujeres en la historia de nuestro país, a nivel nacional e internacional, en la ciencia, en la informática y trabajando para que las niñas se empoderen y trabajen lo que es su capacidad como persona. Que vean que ellas también tienen la misma capacidad que el hombre, que a través de la historia, de la cultura, nos han dicho que nosotros las mujeres no tenemos la capacidad, a veces hasta intelectual, que el hombre. Pero queremos demostrar desde los centros educativos que esto no es así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que el personal docente hoy tome en cuenta a las niñas. Es una especie de un poquito dejar de lado lo que nos ha dicho la historia de la sociedad y que sea la toma del poder, que las niñas hoy tomen el poder y digan, yo puedo ser la próxima presidenta, yo puedo ser la directora de este centro educativo. Por ejemplo, el año pasado una niña de 11 años hizo la función de la vicepresidenta. Ese día completo ella tomó la decisión y lo vamos a hacer. Pero este año nosotros quisimos hacerlo que fuera la presidenta. Pero que resulta, hacemos unos encuentros previos y hace dos semanas que hicimos el encuentro con 18 niñas de las 18 regionales que comprende el Ministerio de Educación a nivel nacional. Y lo que esas niñas presentaron ahí fue tan impactante, porque lo primero que preguntamos es ¿Qué es ser niña? Y lo que encontramos, lo que dijeron esas niñas, nos llevó a que todas hoy tomaran el poder. Hoy decidieran que en todos los centros educativos ellas van a ser la directora, las maestras, la conserje, porque no es solamente... Hermana, ejercen como tal. Sí, sí. Ese día ellas van a tomar las decisiones. Ella toma una decisión. Ahora, ¿sabe que si por ejemplo toma una decisión y hay un equipo en el centro educativo, qué hay que decir? Porque no solamente el director toma la decisión completa. Exacto. Porque existen los equipos de gestión. Germania, hablar de equidad, y me gustaría extrapolarlo o llevarlo al ámbito político. Sabemos que la equidad de género es un tanto mínima, o que se entiende que la mujer a lo largo de los años ha sido discriminada. Creo que el mismo tema de que la cuota de la mujer, que el porciento de la mujer, ya eso mismo va en destrimento. No hay que hablar de porciento ni de cuota, simplemente quien quiera participar, ok, impulsar y buscar que las mujeres se inserten más en el mundo de la política. Pero el propio porciento, ya creo que ahí está. Mira qué es lo que pasa. Plantear una diferencia. Ajá, ajá, mira, sí, hay una diferencia, pero esto es una diferencia discriminatoria positiva. ¿Por qué? ¿Aquí cuántos hombres han? Un 10. Ah, ¿quién domina aquí? ¿Cuántas mujeres? ¿Quién domina aquí? ¿Cuántas mujeres? Hermanos. ¿Quién domina aquí? En este espacio. Desde ahí, desde ese extremo al extremo aquí. ¿Quién domina aquí? Al final de cuentas, cuando hacemos el análisis, se toma la decisión. No, no, no. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que eso mismo también conlleva a eso que estamos hablando, de que, ah, no, que las mujeres las que mandan. No, pero cuando se toma la decisión de mando, de poder, ¿quiénes son los que deciden? Analice, señores, la historia de la humanidad. ¿Quién decide? Detrás de un gran hombre siempre ha habido una mujer, ¿qué pasa? Aquí domina Carolina. Escondía. No, pero cuando tomamos decisiones. Aquí domina Carolina. Cuando ella habla, todo el mundo se escanda. Decisiones de poder, quien decide, siempre es el hombre. Esa equidad de género comprende que esté enganchada una mujer en un edificio de 100 apartamentos allá arriba. Claro que sí. Limpiando una ventana. Claro que sí. Y también en un bulldozer, en una loma, deprendiéndose por ahí. Claro que sí. O una empresa de acero soldando. Déjame comentarte algo. Estuvimos hace un par de meses en, que va a la cuña, en la barra, aquí. Oye, allá en, quienes manejan esos camiones grandotes son mujeres. Porque la empresa determinó, por investigación en ella, que las mujeres tenían menos problemas en cuanto a lo que era la concentración, el manejo y todo eso. Hay que decírselo a algunas empresas que las sacan a las mujeres porque salen embarazadas. Que se está dando esa tendencia. Vemos en los supermercados, Germania, que están sacando las mujeres y están poniendo hombres por esas condiciones propias de las mujeres. Entonces, ese uno de los trabajos también que se está desarrollando desde los centros educativos. Porque eso es lo que queremos trabajar. Que los estudiantes, las estudiantes, docentes, personas docentes, le enseñen a esos futuros profesionales, a esas personas que van a manejar esas empresas, van a dirigir esas empresas. Que hay esas personas, esas mujeres, que pueden hacer un trabajo tan bien que cualquier hombre. Lo que pasa es que no le han enseñado. Antes había un estereotipo muy común. No sé si ahora debe ser menos común. Que cuando una muchachita hacía labores de muchachos, le decían, usted es una María Macho. Una María Macho. ¿Todavía se dan esas? Sí, todavía se dan y lamentablemente en gran medida. Es un ejemplo. Me voy a la educación porque ahí es que estoy haciendo todo mi trabajo. Incluso hay unas investigaciones que estamos desarrollando. En los espacios, hay espacios que son de los varones. Cuando una niña quiere meterse a jugar, vamos a suponer, en la cancha, vemos muchas veces a personas docentes decirle, mira, María Macho, no te meta ahí. Óyeme. Por ejemplo, a jugar este balonceto. Eso es un espacio. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Yo tenía una amiguita que tumbaba más mango que yo, a Pedra Limpia. ¡Ah! Entonces, ¿qué demuestra eso? No, 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 no. Una gran madre. Una gran madre. Pero tenía una fuerza de lanzar piedra para arriba y la mata. Si mezclamos esa capacidad que tenemos las mujeres de ser multifacéticas, con esas acciones que podemos desarrollar, de fortalecerla, ¿qué vamos a lograr? Un mejor trabajo. Vamos a tener una mejor sociedad. Porque cuando en la casa los todos se trabajan en equidad, en igualdad, ¿qué vamos a tener? ¿Amor? Mira el ejemplo que pasó en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Al incorporar a la mujer a las fábricas, inmediatamente repuntó la economía. De una vez. Y fue un ejemplo hasta el día de hoy. Que si esa fuerza laboral se incorpora, pues los países tienen más opción de desarrollo. Y entonces, ¿qué sucedió cuando concluyó la guerra? Que las mujeres fueron relegadas otra vez al hogar. Pero las mujeres nos dimos cuenta. No, también nosotras podemos estar en otros espacios. ¿Y qué está haciendo? Que beneficia a la sociedad. Hermano, ¿y qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo ahora frente a esta política gubernamental de tantos años, donde prácticamente el 58% de las mujeres no tiene trabajo? Esa es una de las cosas que queremos ver, que queremos que se impulsen políticas. Desde el conglomerado feminista estamos trabajando como personas. Ya no como de que el Ministerio de Educación, sino como personas. De que se apliquen políticas para que esa gran cantidad de mujeres que salen de las universidades, muy capacitadas, se refleje en lo que es el ámbito laboral. Entonces, ahí viene el aspecto discriminatorio. Me preocupa. Lo que dicen discriminatorio. Que trabajamos para que esas mujeres se inserten. Para que el Estado las contrate. Para que las empresas las contraten. Porque tienen capacidad. Muchas. Entonces, ahí viene lo que decía Carolina ahorita. ¿Quiénes toman la decisión? Entonces, por eso estamos insistiendo. Para que vean los beneficios que tiene una empresa cuando hay mujeres trabajando. Mira, Germán, y a mí me preocupa algo. Porque ver Día de la Niña, cuando yo sé que en el país ha tomado un poco de auge al punto que el actual Ministro de Educación, de su primera resolución fue sacar la lectura de la Biblia de la escuela y luego la inclusión del otro tema que tienen unos grupos con respecto a la política de género. Yo diría que ustedes están celebrando el Día de la Niña, pero ¿hasta cuándo tendrá la niña? Reconocimiento de niña. Porque entonces en la política de género lo que están es tratando de desconstruir de que esa niña por su sexo no es niña, sino lo que... Eso me está confundiendo. Si ustedes desde el Ministerio... Hay 36 géneros. Bueno. Hay más. Son 102. ¿Cuánto? 102. 102. Mira. Reconocido por la ojo. Pero género. Dejen eso ahí. 102. Tocca esa tecla, como decía el hombre. Tú crees, yo te voy a eximir de que tú toques esa tecla, pero ¿tú crees que es posible que desde el Ministerio de Educación se promueva una política de género con una concepción de esa naturaleza? Oye, 102 género. 102. No, oye, oye, una cosa. Se ha malinterpretado la orden departamental. Es lo que estamos haciendo normalmente a diario en el Ministerio de Educación. Que no ha dejado de hacerlo el Ministerio. No, estamos trabajando en igualdad, trabajando en política de género. Lo que pasa es que muchas personas han entendido que política de género es ideología de género y eso es una cosa muy diferente. Francia. Es muy, ideología de género es una cosa. O sea, políticas de género es otra. Política de género es buscar. Como pensador que es. Germán, es un amigo mío. Un amigo mío que también es amiga mía, él mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se fue a Brasil y se hizo una transformación de sexo. Sí. Porque él era mujer. Atrapado en un cuerpo de hombres. Sí, sí. Se hizo una transformación. Sí. Resulta que terminó siendo pareja de otra mujer. Sí. ¿Qué cosa? Porque la conciencia. Sí, porque él lo que hizo fue. Él era hombre. Sí. Incluso. Lo se le construyó. Sí, sí. Si investigamos. Si investigamos. Hay que buscar. Hay que buscar los códigos. Si investigamos un poco, vemos que incluso hay muchas investigaciones que se han hecho a nivel interno. Cuando, por ejemplo, te dicen, naciste varón. Pero hay personas que nacen con los genitales internos, con los órganos internos de un sexo y afuera de otro sexo. Pero eso es diferente. Sí, ya es una muerte de genérico. No, eso hay muchas. Ya eso es genético. Incluso hay personas con pecho que se ven que son mujeres. Y cuando tú los revisas internamente y tienen pene normal. O sea, cuando tú lo analizas, tienen ovario. Pero que son gatos de pensado. Sí, pero son gatos de genética. Entonces, cuando, ¿qué deciden? ¿Es hombre o es mujer? Una pregunta, por favor. Ahí es que está la gran disyuntiva. Si me dan la oportunidad. En el ejercicio que usted le hicieron para, con las niñas, que ya dieron la respuesta, la respuesta de qué son las niñas. ¿Cuál fue la respuesta? Mira, una de las cosas que más hablaron es, ¿qué es ser niña hoy? Fue cómo la discrimina en el aula. Cómo la ponen a ella, a las cosas clásicas. Eso es una relación, una política, una vida. ¿Qué es ser niña? Ajá. Cómo no le permiten hacer muchas cosas. Hermania, ¿qué es ser niña? ¿Cuál fue la respuesta que dieron? ¿Qué es ser niña es una identidad? ¿Qué está pasando a la niña en eso? No, no. No, a ella le preguntamos. Porque quiero, quiero, que la gente que me esté viendo entiende el concepto. Si ustedes hacen una reunión para determinar qué es ser niña, no pueden construir el ser en base a una relación de que estamos siendo discriminados, estamos siendo qué sé yo qué, porque es una relación a una política patriarcal, como sea, argumentado, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. La construcción del que es ser niña, de cómo ya se visualizan, cuál fue, qué fue lo que dijeron, a qué conclusión llegaron, porque sobre la base de esa construcción que se va a gotificar, lo que ya van a hacer. Pregúntate así, como quien dice, va a ser madre, va a ser... O sea, como... No, 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 o sea, ajá, ¿qué dijeron ellas? No, 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 la pregunta es, ¿qué es ser niña para ti? Entonces me dicen, ser niña para mí es que yo solamente puedo ser madre, que no tengo otra opción, que si no soy mujer, que si no tengo hijos, si no tengo hijos... Ustedes tienen que ser documentados, hermana. No está definido. Hermana, ustedes lo tienen documentado, eso, que las niñas, sería interesante que no lo vayan a llegar. Sí, para ver. Incluso se le preguntó, ¿qué es ser niña para ti? Dentro del aula. Ser niña es dejarme de lado cuando van a mandar al pizarrón. Terrible. Le toman más en cuenta a los varones que a los niños. Eso es mentira, eso es mentira. No, hay investigación. Incluso, incluso lo que temo es ser que ser niña también... Se le está poniendo tanto énfasis al asunto de supuestamente hacer una nivelación hacia un sexo, hacia un sexo, no dijiste a un género, hacia un sexo, que se está cayendo, se va a caer, es una discriminación contra el otro, porque de lo que se trata es que se está viendo el otro como el contrario, como el que se jura, como el que oprime. Germana, pero además, en las escuelas... El tema es muy bueno y es excelente. Hay que lamentar. No, no, porque mira... Normalmente en las escuelas, las niñas son más aplicadas y más participativas. Sí, son más. Sí, y demás son más. Porque se han desarrollado más, y por el trabajo que estamos haciendo también, se han visto los resultados de que actualmente las niñas tienen mejores resultados incluso en pruebas nacionales. Sí, 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 es así. Vamos a hacer un compromiso con Germana. Sí, que traiga esos datos. La documentación y ven un día para que podamos... Tú sabes que este es un tema muy interesante, porque es que nos lo tenemos todos. Sí, sí. Señora Germania Cuello ha estado con nosotros, encargada de Equidad y Género de la Regional de Educación. Hoy es Día Internacional de la Niña, y por esa razón la tenemos acá. Gracias Germania. Gracias. Muchas gracias. Siempre un gran placer. Niña será neno o nano. Neno. Tenerte aquí. Neno. De mañana.